¡Shit! ¡Gracias! Gracias público Gracias por espectar Yo creo que aquí ya es el fin de esto Yo creo que aquí se acaba el Yo creo que aquí se va a acabar esta partida Yo creo que aquí se acaba esta partida Espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten Compartan Ya saben, pasenlo a su mamá A su papá, a su tío, a su abuelo A quien queda, pero rolen el video Ok, esta parte ya se va a acabar Ya vale pura Puede ser Kevin Treyheart Vengo Oh, que tráigas hay Cuánto que tres pierdo Los double points son el diablo Los double points son tentaciones que el diablo te pone en la vida Tengo miedo, tengo miedo ¿Los agarro o no los agarro? No sé, me da miedo agarrarlos Ok, los agarré Ahora estoy sentenciado Satanás va a venir por mí Shit Me quito, me quito, me quito Después ya superé la ronda a ocho Tengo miedo Tengo miedo Chet, ¿a dónde me metiste? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se me acaban Oh Shit Se me acaban estos balines A ver si compro unas balas Me da miedo Siento que voy a felear Por venir a comprar balas Cómprala ya Ok Maxer se acaba de conectar No 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 Maldita sea Uff Se los juro Vi mi muerte Último revive ronda No les digo Les digo Maldito efecto capturador Ahora sí ya lo Ya lo admito Porque de cualquier manera Ya me está pasando Aunque O sea Es el efecto capturador Así siempre El maldito efecto capturador Ahora que nosotros Los este Los youtubers Gamers Los Lo odiamos No aguanto Que empiece la ronda Así que Vamos a ver Que onda Uff Maldita sea Cuanto tiempo Llevamos grabando Es lo malo Que esto no marca Cuanto tiempo Llevamos Oh sí Mira Oh mira Si marca Llevo Trece minutos Chet Como que Está avanzando Un poquito Rápido Porque el otro Ya iba Ya iban 16 minutos Poquito más Bueno Bueno Agregándole Los tiempos Del intro Y del outro Entonces Creo que sí Pero El intro Ya no se lo voy a agregar Porque Eso solamente Era como que En la primera parte Y en la segunda parte Pues meh Ya no es tanto Ya no es tanto La necesidad De agregar El intro Vamos a hacer Un mini Row 2 Aquí en el mismo Row 2 Rondas altas Y voy a Hacer Row 2 Raygun Mark 2 Una vez Estaba jugando Con Maxor Y con Diego Uno En Move The Dead En línea Y fue que La primera arma Que compré Fue Este En caja Y la primera Que me salen Que es Raygun Mark 2 Chicón Una es mala Bonitos La fall Tampoco Una es mala Fíjense Pero Tampoco No Perfecto Vale Ok Voy a aguantar Con la Galicia Y con la Chicón Vamos a ver Que pasa Ok Ronda Onsave Ok Bueno Fíjense Que me sirve Bastante Grabar Partidas De Call of Duty Porque así Ya tengo Varios Videos Que subir No Me cague Me cague en los pantalones ¿Qué estoy haciendo? Me asusté Yo dije que no me lo amara You have to be close No hay ya la che Doble insta Bueno mejor aquí va a ti Lamentation Primero vamos a mejorar que vemos en el canal Bueno no en el canal No sé Me acuerdo que tenemos un gameplay Aparte de Aparte de este En que mapa era No me acuerdo tenemos un gameplay en un mapa Y creo que nunca salió una arma mejorada así que Si fue así hasta la primera arma mejorada que sale en el canal Vamos a comprar otra caja que las balas de las chicas se están acabando No se los juro me cague en la En, 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 a mediadas de la ronda Pues Pues Es que si las pillan para mi no me sirven ¡Ah! ¡Chido Teddy! Ahí te ves ¡Fier Teddy! ¡Fier Teddy! ¡Fier Teddy! ¡Fier Teddy! Vamos a esperar acá de que de alguna manera voy a salir de... Ya me enfadó lo voy a dormir porque si no este va... Me va a dejar a ver... ¡Fier Teddy! 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 No me acordaba que si corríame Entonces, pues Pues M8-A1 ¿Dónde está el zombi? ¿Dónde quedó? ¿Zombi? ¿Dónde te fuiste, carnalito? A mí, carnal Ok, bueno Lamenté chon para iniciar el Raid Ring Esta es una de las reglas Bueno, no reglas, pero esta es una de las recomendaciones más grandes Cuando haces Raid Ring en Zombies Que es que Con el arma mejorada No, el arma mejorada no El arma más poderosa que tengas en tus manos Siempre la No, el arma más poderosa que tengas Siempre tenla en tus manos cuando vas a iniciar Una ronda o algo así Porque créeme Te va a ayudar bastante Cuestiones si te llegan zombies por delante o algo Los puedes matar Más fácil y rápido Me voy a morir No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía viviré más Y esto ya me quiere ver vivo Ok, vamos Vamos Cuidado Shit, creo que esto ya no hace nada Me da miedo que me peguen Porque con la lava no me regenera No se me regenera por así decirlo La vida Y eso es malo Chut Ok, ok Todo va bien Todo bonito Todo coqueto Todo coqueto Todo desmantar Ok, recarguen todos Todo Ok, recarguen todos Y yo lo gano Ah, mira Tengo 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 Piem Y a fin de cuentas Nunca me gasté Balas de Lamentation Porque Me salió Maxamo Al momento de usarlas Ay, Dios Santo Tengo miedo Mucho miedo Es que no sé Como yo soy un Failer Me da bastante miedo De hecho Creo que mi ronda Más alta Que había sido La 12 Porque O sea En Xbox Yo tengo Yo había llegado Aquí a la ronda 20 Algo así Pero el problema El problema El problema Fue que Que como no tenía Xbox Live Entonces Yo juego Yo juego En Xbox Yo juego en local Y entonces Pues no se guardan Los marcadores En local Y al final Y al final Pues No se guardó No se guardó En los marcadores ¿Verdad? Porque En sí En sí Como les digo Mi ronda Más alta Aquí es la 21 22 Algo así Pero en Xbox Aquí en Playstation 3 Como casi no juego Este mapa Porque En Xbox De hecho No tengo No tengo Casi Deleces Tengo solamente Creo que aquí Ya se viene el fail Saca La mero Drome Bravo Dios ¿Por qué entonces ¿Ya se iba bien? No No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser